qué tal cómo están señores y señoritas yo soy miguel de kames esto es kames studios y otra vez trayéndoles un nuevo tutorial y esta vez es nuevamente con lightroom ese programa tan famosísimo que utilizan muchos fotógrafos y si eres fotógrafo pues tienes y no estás utilizando ese programa tienes que utilizarlo sí o sí antes que nada por favor en la descripción del vídeo se encontrará el link de descarga donde estará ubicado en sí el material a trabajar guardan eso igual es el material esta fotografía el otro día me fui al circo el gran circo de rusia hermosísimo acá en lima perú pues estuve tomando alguna fotografía si se pueden dar cuenta también hay algunas fotografías donde parecen como que cabezas de personas no está ubicado en un lugar medio malito o se puede decir que bueno o malo no sé la verdad en fin pero sí pude tomar algunas este algunas tomas y hoy día vengo mostrarle un poco de cómo editar en sí este tipo de fotografía pink and blue si este efecto tan famosísimo que lo están utilizando ahora los fotógrafos y otras personas tienen que no de edición de imagen no bueno comencemos manos a la obra primero que nada voy a quitar esta parte de acá y quitar esta parte de acá porque me estorban ahorita ahora lo que voy a hacer es qué cosa voy a recortar en sí pero antes que nada de eso voy a irme por la parte de acá si ustedes ya conocen pues tenemos que quitarle la aberración cromática porque si esta fotografía está en raw y activar corrección de perfil no acá le vamos a dar en sí qué cámaras utilizado en la misma una sony de 18 135 y no le voy a cambiar nada más la voy a dejar así si está bien porque la distorsión porque no hay mucha distorsión bueno en fin me voy a ir ahora en la parte de acá y se pueden dar cuenta en el panelito de acá donde dice detalles se parece como que ruido no si es verdad porque porque el fondo en sí tiene bastante ruido toda la imagen tiene ruido porque es una imagen como los he hecho que media oscura no ubicación media media difícil primero voy a darle acá a recorte y voy a comenzar a recortar la imagen que es lo que voy a trabajar más o menos por acá y esto de acá también más o menos por acá voy a encajar la cabeza del niño en la parte de centro así más o menos parece que está bien un poquito más ahorita parece que está bien siempre sé que está bien le voy a ir acá en hecho o en la parte de arriba también no hay ningún problema si ustedes dirán pues esta cabeza como que estorba no si este momento no vamos a editar eso eso lo pueden sacar en photoshop no hay ningún problema con un tapón a inclonar pero en mi caso ahorita no ya ahora me dirijo nuevamente acá en enfoque lo voy a dejar así en reducción de ruido si lo voy a dar casi total más o menos por acá se pueden dar cuenta pues está puliendo completamente la imagen y si es verdad también a veces pierdo ese detalle pero mi caso como que no es tanto que digamos no no se pierde mucho detalle que digamos parece que está bien todavía me dirijo a la parte de arriba totalmente hacia arriba y acá está un poquito la magia donde en temperatura vamos a darle más o menos por acá y matiz más o menos por acá si no me excedí mucho por acá más o menos así esta parte de cada temperatura sí así para dar ese tipo ese efecto como se ha dicho pink and blue o se podría decir en español pues en 100 españoles este azul rosa o rosa azul algo así es muy bonito siempre está bien ahora me parece que está bien así si ahora sí sí está bien ahora en exposición se deseó poder le puedo dar un poquito más no no creo que solamente ahí está bien ahí contraste si lo voy a dar más o menos por acá altas luces pues le voy a dar hacia abajo por acá total se puede decir y porque si me acercó acá se pueden dar cuenta que si estaba así normal como que está quemando la parte de acá de la cara no y si le bajo los altas luces ya sale un poco más de texturas en los hombros le voy a subir aunque creo que acá no va a haber mucho variante no no hay mucho variante en blanco si lo voy a subir un poquito más o menos por acá a ver voy a dejar un poco más o menos por acá está bien parece que estaré es para darle vida en sí un poco y color a la imagen no en negro lo voy a bajar un poco más o menos por acá en claridad lo que voy a hacer en este caso voy a bajar no lo voy a subir lo voy a bajar más o menos por acá deseo que los bordes no están muy fuertes y más o menos así parece que está bien intensidad lo voy a subir un poco y saturación un poco nada más parece que está bien siempre está bien como que lo ven un poco saturado no si ustedes desean pues pueden bajarle no hay ningún problema pero en mi caso si yo quiero que quede más o menos así para que resalten si ese azul y ese rosa no me voy a dirigir por la parte de acá si ustedes si desean pueden variarlo dependiendo la foto no hay ningún problema pero acá en este caso yo no voy a variar mucho de esto porque solamente esta parte acá en saturación lo voy a dar acá más o menos así no sé para que quede ese rosa pero en realidad parece fucsia pero en fin ahora me voy a dirigir más abajo más abajo más abajo más abajo y en la parte de acá si en la parte final de acá en primario azul lo voy a subir un poco más o menos acá y esta de acá en primario rojo lo voy a subir para el naranja no más o menos por acá me parece que está bien me parece que está bien lo voy a bajar esto un poco y esto así como que le da como que un poco de frialdad a la imagen no se me parece que está bien esto lo voy a subir un poco más o menos por acá ahora nuevamente me voy a dirigir en la parte de arriba totalmente hacia arriba siempre hay que estar haciendo ese tipo de como que cálculos y cálculos y cálculos a donde más o menos uno desea que llegue no en la parte de negro lo voy a bajar un poco más sí y me parece que está quedando la imagen no como que más o menos así en el fondo se está casi desapareciendo se podría decir totalmente como negro las personas ya no saben mucho pero si deseo que se vean un poquito ahora me voy a dirigir un poquito más hacia abajo y vamos a llegar en la parte de acá viñetas le vamos a dar un poquito de viñeteo a los costados para que el centro de atención en sí está en el medio sean los protagonistas y lo que voy a hacer es bajar esto más o menos por acá parece que está bien sí parece que está bien y vamos a ver ahora cómo era y cómo es ahora ok parece que está quedando o mejor dicho ha quedado muy bien si ustedes desean pues pueden hacer algún tipo de variante no hay ningún problema pero en sí la idea ya está hecha el pink and blue que es el rosa y azul no pero este es un poquito más de fucsia y azul esta es una forma de realizarlo hay muchísimas formas pero esta es una forma muy simple se podría decir y muy rápida pero también es muy precisa espero que les haya gustado yo soy miguel de camis esto es camis estudio muchísimas muchísimas gracias y